Querido, perdón, lamento llegar tarde Tuve que pasar por la casa del abuelo Ver quería que estuviera presente cuando le dijera al abuelo que lo habían estafado Está bien, cariño ¿Hasta cuándo, Gokhan? Voy a enojarme contigo Cuidas tu trabajo, tu periódico y no a tu mujer Las mujeres embarazadas queremos llamar la atención, ¿acaso no lo sabías? No te preocupes, querida, desde ahora podré cuidarte mucho más Estaré todo el día en casa ¿Y por qué? Bajar, renuncia a mi trabajo Dime qué pasó